Vale Ay Dios Te acabo de salvar la vida, ¿no? 20 millones de veces, corre Joder, macho Vale, ¿qué haces? Chaval, ¿queréis un nidir? Yo soy Tanwik Un asesino despiadado Ven aquí, ala Mi lengua es un cuchillo It's meee Ja, ja, ja Muy buenas chavales Y bienvenidos a un nuevo día más a la grieta Hoy unimos con Duncan Chen En la jungla voy a traeros una vil en plan Bueno, creo que hace un montón que no tenía tan que he hecho Así que he dicho, venga, vamos a traerlo con lluvia de cuchillas En plan, darte guantazos Y matar que este campeón cuando tiene lluvia de cuchillas Y empieza a pegar rápido, es una risa Porque te los comes y le pegas lenguetazos Y vamos Te le echa la risa al Lange Así que nada, tiene un equipazo por cierto, lo único que son prácticamente full AD menos Ari Así que si no se fece Ari Podemos Y... Vale No lo hago en el low Que verá que 3, no sé por qué ha tirado por el otro lado Porque si llegamos ni por aquí lo hubiéramos matado Vale, pues nada Aguantamos Ya está, vámonos Vámonos Váqueamos chavales Así que nada, bueno Vamos a pillar el trinket rojo Y nos vamos a ir directamente al red Porque quiere hacer red Blue Y a lo mejor intentamos gankear la bolding Porque ya que tenemos un 3 Ya que haría ser complicado Porque no va a venir y va a tirarle la E Y va a ser complicado Así que prefiero gankear la bolding ¿Vale? Porque como es un pike Suele jugar muy agresivo Ya sabéis, los pikes Los blitzcrank y los 3 Son juegos muy agresivos Pero cuando hay un pike Suele jugar más agresivo que un 3 Y como es gancho contra gancho Yo a ver si me voy a fiar de la bolding Así que vamos a intentar Darle cañita con el tanquecillo este El tanque de los guantazos Es una risa, ¿eh? Me voy a traer una build Cremita O sea, cremita de daño De palitos De... ¡Oh! Dios mío Así que nada Vamos a hacernos esto Y luego vamos a ir directamente Para el blue ¿Vale? No vamos a hacernos ni el grom Ni los lobos Directamente blue O sea, por los groms Es decir, directamente blue Grom y gankeamos Somos en el nivel 3 Nada de campamentos grupales Porque tan gench Aunque tiene la W No es que se lo haga muy rápido ¿Vale? Ya Mola Aguantar un poco siempre En la boca Al blue Porque así esperáis el CD De la... No se puede hacer la cosita ¿Vale? Ojo macho No tengo mana para tirarlo Bueno, bueno Que le he tirado el blue Al grom directamente Pero como no tenemos mana Pues nada Vale, este... Este buffo lo vamos a smitear ¿Vale? Cuando nos lo comamos Ya vamos a comer Así que... Ahí, perfecto Así directamente Nos regeneramos más vida Y ya vamos a la boldina a gankear A ver si podemos Con cuidado ¿Vale, chavales? Tiene un guard aquí ya Se van a los líos ¿Vale? A ver si lo pilla Píllalo Vale Vale, perfecto Mira, primera sangre Voy a intentar matar a este No se me joder Ay, mierda Vale ¿Vale? ¿Vamos? ¿Vamos? Venga ya, hombre Bueno, me pilla la torre Vale Vengale Porque voy a morir ¿Qué haces? Ay, Dios O sea Ha flasheado Because Because No sé Because cosas Bueno, buenas Chavales Vamos a ir directamente A los picos Ahora que tenemos ya La mole de ceniza Con la mole Ya te puedes hacer Los campamentos grupales Como quieras ¿Vale? Te los vamos Te los limpias Te los pentilas Te los Te los enifas Hace falta Y lo que vamos a hacer Es ir directamente De aquí A ver si a lo mejor Podemos gankear La torre Ahí está Vamos a emitear Para ganar tiempo Porque tanquencha Ahora mismo O sea, luego ya Se lo hace más rápido Pero es que ahora mismo Los grupales Estabas un poquito Con cuidado Que no esté el Udyr Es un Udyr No me da miedo en todos La verdad El que más miedo Me da es el Yone Que está rotísimo De hecho Le va a caer un nerfeo Guapo En el parche Que no sé Entra ya pronto No sé La semana esta Que entra Vale Con cuidado Vamos aquí Vale, bien Para que flasheas Compañera Era innecesario Totalmente ese flash Se ha tirado un flash Que a mí O sea, podía haber tirado El salto directamente En el burro Vale, tengo la Q No, no vamos a pillarla Somos muy lentos todavía Hasta que no tengamos las botas Tanque De hecho Es un campeón súper lento En tema de movilidad La verdad Vale Pues nada Me hago esto Tranquilo Tranquilo Que medito me da Vale Estar en medio La putada es que no tengo mucho maná Pero a lo mejor El Yone Este Si no tiene whatsapp Podemos intentar Liársela con el stun La verdad A ver Con cuidado Vale Estoy yendo Tírate Tiene que ver si tira de primeras Tiene war ahí Lo bueno Vale Que pena No tengo maná Si hubiera tenido maná Para W doble Lo matábamos Y lo como Y lo ven para acá Que te vaya a dar un bocadito Que te vaya a dar un bocadito De los guapos Lo bueno es que somos juntos Ya a nivel 5 Y ahora cuando tengamos el nivel 6 Tendremos la R La toco Perfecto Perfecto Se ha muerto el mid laner Así que ojito Porque vamos 4-1 chavales Y la única aquí en la que tiene El señor se ve Así que esto pinta La ruina total Pero para eso tenemos A Dan Kench Vale Estas son las partidas En las que Dan Kench Se luce Se magnificencia Se crece Ante la adversidad Y el reino Dan Kench El protector De los niños Un hombre Con un pasado oscuro Pero no tan oscuro Como su lento Vale Vamos a maquear Porque no tenemos maná Así que vamos a ir A top lane Y directamente De top Pues podemos ir A ver Podemos ir a la top lane Pero claro Es complicado Diréis ¿Por qué has pillado el smide? Y has pillado el rojo Pero vos diréis ¿Por qué has pillado el azul? Porque como tiene una aris alta Y tiene un johnny que también se mueve Y tiene un Un jinn que también te pega Un básico que se va corriendo Y tiene un pais que corre Y tiene un hútil que corre Y eso mira Me tenéis hasta los huevos corriendo Tengo la ley Aumento un slow Y el smide Aumento otro slow Y con el slow y el slow Tío porque me toca Te reviento Pau Así que perfecto Vale Perfecto Bueno Perfecto Vale Pues con esto Debería subir al 6 Tendremos algo de presión Aunque yo os digo Que la R de tank En nivel 1 Es una mierda O sea de movilizar De rank aunque tienes Nada Una basura Pero luego ya Aparecemos donde sea La liamos Con cuidado Que no nos veas Somos invisibles Somos un asesino Somos tan weak En vez de john weak Vale Perfecto Tírale Vírala 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 Golpe 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 Uy mierda Amigo Le he pegado antes De la Q De la W Ay dios Aquí tenemos Lo que os he dicho Este es gente No es john weak Es tan weak Solo ante el peligro Se acaba de Morir la botlane Te lo juro Que llevamos 2 kills Solo soy yo Esto sigue su 7 versus el mundo Me da miedo La verdad Me da miedito Pues A ver Vamos a poner aquí esto Y vamos a ir Directamente No voy a robarle Más cosas Porque no veo a la gente Y puede venir a Y me la lía Así que voy a ir a medio A ver si puedo echar un cable A A la señorita Diana Porque está en la seat Lo único que no veo Ahora mismo Al John Smith Y no quiero que me encierren Aquí Porque me imagino Que viene ahora Ludir Y el Vale Está ahí Vale Ludir ya lo vemos No puede venir Tírate 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 Escúpile en la cara Vale Ay Dios Te acabo de salvar La vida ¿No? 20 millones de veces Corre Joder macho Vale ¿Qué haces? Chaval ¿Querés un nidir? Yo soy Tanwig Un asesino despiadado Ven aquí Ala Mi lengua es un cuchillo Me enseñaron Mil maneras de matar Y las maneras son La sangre La muerte Es un nidire Se le he puesto hasta arriba Va a ser una tontería Pero el tank Gens Te coge Y con la ayuda de cuchillas Es que te infla la cara En un momento Te pone la cara Hecho un croc Vale Guay Pues Bueno Llevamos 3 kilos En asistencia Llevamos 4 en general Con lo cual 100% de participaciones Porque Se le tiene que hacer las cosas Vale Yo voy a quedar primero Para pillar La moneda Es que voy a ir a la bold Voy a ir para allá Porque me veo que se van a morir Si lo voy A ver A ver si llego Estoy yendo a saber eso ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Oh, macho! Puto, he tenido que flashear No tiene flashear Este hombre Tú ven aquí Vale Yo te protejo Quieto Vale Tú ven aquí ¡Cotivado! ¡Au! ¡Los pares! No venís para acá Podemos darle Ven aquí Yo tengo el escudito Ven Ven, ven, ven Sí, sí, pégame Pégame Que lo mismo No sabes cómo funcionó Todavía Es aquí de la mía Me encanta Porque se piensa Que me pueden matar Y luego le revientan La cabeza El rey El rey aquí De los asesinos Vale Pues, a ver Vamos a hacer esto Tal cual Y... ¿Qué hacemos? Es que, claro Lo ideal yo creo Sería seguir en la boldlane Pero el problema Es que... Es toda la línea Es más horrible O sea, medio va mal Top va mal Boldlane va mal O sea, porque hemos venido nosotros Pero van todos mal Soy el único que voy bien Buenísima lengua Tan que eres tan larga Que no puedes darle ni al lobo Por el culito Bañero Es que así no se puede Mete que te va a matar al final Vale Tenemos casi 3.000 paventes Así que vamos a pillar esto Vamos a pillar las potas De hecho voy a pillar la armadura Yo creo Porque el... Aunque cede lo viene mal Pero yo creo que voy a pillar esto Y vamos a pillar... A ver, lo suyo sería pillar esto Por correr ¿Vale? Porque con la coraza Tapillarlo antes Porque con la coraza Correremos Entonces le metes el low Le metes el básico de la coraza Y la revientas El problema de esta mujer Es que se va a ir... Oh, no La voy por detrás, eh Vale No tiene charm Boa, dime que viene para acá Me viene para acá, gente ¡Pum! Falta Tankings El asesino silencioso Chavales, lo que os he dicho Ni John Wick Ni leches Joder, macho Mueren todos, tío Ya me he dejado el liste de mitad Por ir a ayudarle Pero... Bueno, es que no podemos Iba eres para allá Pero, claro Es que hay tantos muertos O sea, voy a irme... Que sí, que tankings Pero somos listos, ¿sabes? No somos tontos O sea, si nos metemos ahí Vamos a morir Nos van a reventar en dos Pues nada Me hago Lerando Yo que sé Es que... Ahora mismo estoy en una partida que... Pero no complicado, la verdad Ni la verdad De la buena Tu eres Lerando ¿Van a ir a echar buen cable esta mujer o no? En verdad, me da igual, ¿sabes? Me iba a hacer igual, pero... Me la vienen, eh Poner, poner, por favor Tengo más Mice que el tío este, eh No sé qué No lo puedo robar Claro Esto es mío ¡Vámonos! No lo lees, por favor Y como está el... John Smith en la botlane ¿Sabes lo que va a hacer el Señor Seve, no? Tirarlo en medio Lerando Ataca Como si fuera un Pokémon Mátalos a todos Mátalos a todos Papá Mátalos Uy, las plaquitas Qué rico, papi Nos matamos como se quede, eh Bueno, mira aquí Me he motivado No, loco Quería yo la kill Ahí está Quieto Pues hemos pillado las placas En el último momento, eh En el comentario A ver si podemos matar a... A la Nicolás La puntualidad es que la R Vira el rango que tiene Es que tiene una mierda de rango El nivel 2 sí que tiene rango Pero es que ahora vimos... Justo se va a tirar la R ¡Hola! Venimos en son de paz En son de galletas ¡Pum! Me voy Es que puedo quedar, eh Mmm... Mira tres por detrás Puedo tanquear yo Vale, no me ha pegado, eh Me mata el deshocudeo Uy, viene el fight Viene todo el mundo, eh Yo, gente No me tiro el escudo Porque digo Como me quedo A lo mejor no muero Porque mira Mira todos los que venían Vale, vete, vete Eh, intenta tirar la torre Compañera que está sola ¿Se muere? ¡Uh! ¡Uh! Vale, mira las caderitas Se va a morir igual, eh Pero lo ha hecho muy bien Uy, chavales Esto se complica Señor CB Week Tiene que reaccionar Tío, es que Llevamos 100% de participación En puertas, chaval O sea, es que Estamos haciéndolo todo Es que no podemos hacer más, ¿sabes? Que problema Que va a 0-5 el 3 1-3 era de carry, ¿vale? Y 2-5 el mid lane Vale, ¿se van a quedar A tirar la torre? Es que mira esto Lo que llevan, ¿sabes? Ya puto drastar Ya el... Pero bueno No tenemos miedo Tenemos un cuchillo En la mano Y en la lengua Otro No tiene la torre Quieto Vale ¡No! Tiene que haber esperado Tener la contra Tú me pongo un tuyo Vale Tú de mí no te escapas Crack Ya te dejas todos los cojones ¡Vame, vame! ¿Por qué no te pillas Con la cuchilla? Si no te lo explico Crack Vale Está ahí, ¿eh? Vale Maldilla ¡Hola! Mierda Se ha quedado ahí sin vida Bueno, esto me lo llevo Esto es para mí Chavales Madre mía Yo cada vez que miro Se muere, ¿eh? Yo cada vez que miro Se muere todo el mundo Señor se ve Estamos en una partida Bastante complicada Estamos en una misión Que solo uno puede ganar ¡Hola! ¿Qué tal? Uy, tío No me la robes Que te reviento, ¿eh? O sea, lo hubiera matado igualmente Tenerlo con el escudo de la E ¡Pum! Píralo Yo pío luego Que lo reviento, ¿eh? Te lo explico ¡Oh! ¡Cógelo! Dale ahí, dale ahí ¡Ven, ven! ¡Hala! Chaval Aquí está Kench El de la lengua afilada Uy Te quiero eludir, ¿eh? ¡Ey! ¡Qué despillo! Joder, macho La área Vale, voy a cortarle el paso Por aquí Para que no pueda escapar ¡Hola! Bueno, me ha gastado la R encima Así que está... Debería morir Está encerrado Debería, pero... Vale, pero Ceren lo falla todo Madre mía, no, no va a morir nadie Mira que era fácil Au Oye, no, ya vale, ¿eh? No me pees, por favor No me pees, por favor Me gustaría hacerme el dragón No me gustaría verlo Pero otro Porque estamos regalando a los dragones Más que nada porque no tenemos presión en ningún lado Así que van a tirarme A ver Vale No creo que tire la torre Se van a hacer el dragón, ¿eh? No podemos luchar el dragón si van para allá Porque... Es que... Deberíamos ir, pero claro No tenemos tampoco misión Cuidado, vale Vale Vamos Es que mueranme igual Matarlos No me hay que matar a nadie Estos no matan ni el aire Es que mirad estos tres, macho Van Están los pobres súper mal, ¿eh? O sea, es que va a 0, 6, 2, 4 Necesito... Esa gente... Bueno, a ver Tenía mucha pasta también No lo digo, ¿eh? O sea, con la pasta que hubiera tenido Hubiera hecho cosas, seguramente Bueno, vamos a ponernos serios ya Vamos a sacar aquí la... La maleta de Jogway Que vamos a decir, mira Esto por aquí Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Vale Aunque podría pillar más que resistencia mágica Podría pillar armadura, yo creo Porque tampoco hace mucho Vamos a pillar el Randuin Y voy a pillar la malla de espina, ¿vale? Las dos cosas Y luego ya se pilló por resistencia mágica De hecho, no voy a pillar resistencia mágica Voy a pillar el... Seguramente el Wicens Ya verás tú Voy a soñar esta build Cremita de la buena Vamos a empezar a pegar de palos Pues si estuviéramos borrachos perdidos Pues igual Esta vez tú cabreados No se hubieran matado a nuestro perra oro Estamos cabreados Con el mundo Vale Pues... Si voy a hacerme esto Vale Como os pillo, reviento Esto lo pillamos, ¿eh? No lo es, Mike ¡Mmm! ¡Uh! Mueves Mueves y mueres Vale Tengo la Q, ¿eh? Quiero ir Vale Golpetazo Vale, vamos a hacernos el Nashor Hay dos muertos Podríamos hacernos los, la verdad No, el problema es que se muere... Bueno, vamos a pusear esto primero Para que tengas que defender Au Vale, podríamos hacernos los... De hecho, si viene luchamos y ya está Porque son ahora mismo dos menos Y el Ione no tiene mucha vida Si viene luchamos y ya está Vale Hay que darse la vuelta, vamos Cabales Cabales Bueno, aquí Mira Hijo mío Ala Motivado Vamos ahora Vale, tenemos ahí para zonear a Diana Que no sé yo Vale, yo tanqueo, yo tanqueo Vaya, vaya a hacer eso Hacer eso, yo tanqueo Hacer eso, hacer eso Pero Diana, ¿por qué te vas afuera? Vale, vale Diana es que se va por el DIN Ay, Dios Tengo un lamar No me corre La Diana se va por el DIN En vez de esa, tío Estoy tirando de golpe yo Y se tira en plan Bueno, bueno, vamos, cancelamos Está aquí este hombre, ¿eh? ¡Ninca! ¡Hola! Sí, sí, tira lo que tú quieras Pero tú te mueres Te piensas tú Mucho te has fallado Cuidado, yo soy un tankent, chaval Y no cualquier tankent Soy, eh, Tankwick Listo para el servicio De él, Johnwick aprendió de tankent Para que os hagáis una idea Enseñó los secretos de esta BIN Y luego ya, pues, lo verás Bueno, a ver, pulseamos Lo bueno es que pulsea muy rápido tankent La verdad Lo que pasa es que mi equipo No es capaz de defender una simple torre Así que vamos a pillar esto Que me va a venir bien Y vamos a vender Y voy a pillar, yo creo, el Randoin, ¿eh? Porque en verdad solo tiene un AP Y ya vamos a pillar luego el ítem Para resistencia mágica De hecho, que nos va a dar hasta dañito Ahí sabe Ahí está aquí par De hecho, que, gente 19, 19x ya a nuestro equipo Yo llevo 18 en participaciones, ¿eh? ¿Vale? Vale, por Dios Este se mone Que sí, toma 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 Ala Pégame otra vez Pégame otra vez Si tiene huevos Chaval Que con Con el Tankwick Bueno, dos muertos Diría hacerme el El Laszor Pero es que no vamos a poder Y va a venir el Yone A por la Tía esta Yo no se me he enterado Hola, Yone Me No No funciona Venga, vuelve aquí Vuelve Vuelve aquí Y te lo digamos Vamos a hacer esto a la buta Que no tengo el esmire, ¿eh? Pero no quiero darles el alma ya Vale No tengo un bait, ¿eh? Vale, cuidado Uh, buenísimo Vamos Vamos, esa es Que parece que hacemos cosas y todo Buah Tú voy, ¿eh? Ven aquí Ven aquí Tú Ven aquí, te he dicho Para Aquí dándolo todo Vale, vamos a dejarle el red Hola, Ari Ay, Dios Qué daño Ven aquí Tío, ¿por qué tiene miedo justo a la oleada? Lo hubiera matado Le pegaba la Q Y le enganchaba algo con la W Uh, y otra sea Se han muerto tres Tú, quieta ahí Quieta ahí Que te veo las intenciones Y no me hace mucha gracia tus intenciones Madre mía La tensión de partidas, chavales Quiero que le escribamos Estoy dando like Y no lo siguiente De la tensión De tensión Partid Vale, pues voy a hacerme el red, ¿eh? Pao 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 Vale Perfecto ¡Ojo! ¡No! Vale ¡Gorroro! ¡Ay! Me quieren pegar Me quieren culear, güey Matenlos a todos Vale Anduin, ¿eh? Y ahora, chavales Ya por el Wicens O sea, por El final del ingenio Vamos a explicar Cuando pillemos este Te verás tú la risa ¡Voy! ¡Para ya! ¡Hola! Para Pues por esto he dicho Tú Pues por eso ¿Qué estás hablando, chaval? Te he viento, ¿eh? Vale, vamos a por Ari Que nos quiere tirar todo Nos quiere hacer aquí el lío Y a Emilio no, ¿eh? A Emilio no, chaval ¡Hola! Soy Tankent Bienvenido Otro día más Vale Hello Sería morir Perfecto Muy bien Señoritos Muy bien Vale No podemos ir al NASA Porque no tengo Mike La verdad Pero es que sin Mike No podemos ir Vale Pues Voy a pusear esto Generar presión en la toble Así Si nos ganan una teamfight Pues no podemos hacer nada ¿Vale? Porque si nos Si dejamos la presión ganada Y ganan la teamfight Como ahora que están Nebrando a luchar No sé por qué No se me ha llegado Madre mía No vete No le vas a ganar No le vas a ganar Ven hacia mí Madre Yo en uno a uno lo mato El problema es si viene Lugir Au Me quieres dejar de zunear Por Dios Que pares Madre mía tú No putos minions Tío No Putos stuns Me lo hubiera que haga Si no iba a gastar esto Pero es que estos 3 no paran Todo el rato Saludos compañeros Por favor Concentraros Que el de que pare Uy No quiero poner mayor Tienes que paren Que no voy a ganar de sobra Pero es que estos 3 que no paran Vale Cuidado a ver si vais a liar Muy buena R Pero Ah vale Que tiene zunear Buena eh Muy buena ahí Pero es que no paran eh O sea Teniendo en cuenta Que el que tiene daño En verdad soy yo Pero es que Vale Empezar eso No No se matan a este ya De cabeza Vale Nashor chavales Que yo llego con la R Pero empiecen Chavales Nashor Por favor Yo tengo la R Y llego Con la R corriendo Estoy corriendo Saltando De prisa Vale No veis Ahora tiene ya más rango No es que tenga mucho Bueno el siguiente nivel Ya si tiene más Pero Llego Hola Yo tanqueo Chavales No te preocupes Quitadme el guard Ese No lo quito yo No tengo un maiz todavía eh Así con cuidado Eso no lo van a robar Y ya le llamo del todo Eso que hace el dragón No quiero que le delindaren el alma eh Vale No es mi idea Para poder llenarme el dragón Porque no llena a nadie eh Así no gastamos Una experiencia más en el maiz Venga vamos Si el dragón tiene que ser nuestro Madre mía El bicharraco este Pum Vale Dale Si no Lo van a estar intentando pegar por el lado Hola Vamos Tío Pues deja de envearme Vale Cuidado Cuidado No lo pilles Uh A ver si puedo pegarme Vale bien Vamos Uff Yo no puedo Vale bien Nada mal Decemente tengo a burlarme He intentado comerme a Ace Para que no se comiera la parte del daño Pero luego ha salido a muerte igual Pero bueno Ha hecho el daño que es la función Claro que está bien eh Se han muerto todos Nosotros Nos ha sido un 4 para 3 La verdad es que no tengo maiz Está con lo fuera que el Aries tira la Q esa Y quita un disparate Más que cualquiera de nuestras habilidades Nada Espera ¿Veis que os he visto? Dragones para nosotros Eso de que hay que llevar los dragones No me hace mucha gracia Dragones son nuestros Vale Pum Perfecto Vamos a subir al 17 eh Para que veáis hoy El que más nivel tiene del equipo ¿Por qué? Porque estamos unos pros Está de más eh Son nivel 15 del top lane En el mid lane Nosotros somos aquí Vamos Los pros Vamos a vaquear Saga del red Y ya tenemos full build chavales Pues esta sería la build De señorita tanken Ahora nos quedaría a pillar el El cáliz Pero ya estaría Estoy viendo eh Hola Soy el señor el low Tú ven aquí Ven aquí anda Ven Sí, sí, sí Lo que tú quieras Ven Tú ya quieres a ver Guapo Pero que deja de llevármela aquí Cuando me lo estoy marcando Bueno Venir aquí Desgraciado Au Está muerto Otra vez La torre está para caer eh Un tanken yo se le falta Toma Y al siguiente te reviento eh Vale Ah, torre, torre, torre Yo tanqueo Aquí La buena Eh, a tope Hala, toma el leñazo Dale, dale Yo tanqueo Vale, ojo Cuidado Estoy tanqueando Vale, cuidado Uh Hala Jajaja ¿Qué pasa chavales? El disparo O sea que Podemos matar este y terminamos eh Vale 3 3 3 3 Tiramme en casa de la linterna 3 Eso le pasa a todo el mundo Lo juro La gente aquí va a su bola eh Está mirando el Bueno, hemos tirado el inhibidor eh Que es lo importante Así no nos ha dejado que vengan La putada es que podríamos Me voy a tirar la linterna eh Yo voy a 15 kills con esta mierda En serio Te juro que se ha llevado menos Por nada Pues es que no quiero vender nada Porque es que Todo me viene bien Si vamos a pillar el este ya está Madre mía Es que ahora mismo Engancho al Al genie Le hago un hijo eh Bueno Yo creo que el 1x1 No me gana nadie Vamos a decir que Tenemos 4x1 ¿Vale? Vamos a separarlos ¿Por qué? Porque Gabriel va a tener TP En medio se va a pusear solo Y podemos pusear top Y bot Y así pues generamos presión Así progresamos el inhibidor Tirado fuera Por favor No os pillen ahora Porque si os pillan ahora Podemos liarla Me da un miedo cuando hacen eso Te lo juro Vale No hacen ni puto caso eh Voy a llegar ya a top De eso que lo he dicho Voy a salir Me da un pedazo bicho Tan que con el frasco este Parece un vamos Vale La buena Kina del Me refiero a falta Si sabes Era Kina no La de la lengua Creo Hacen unas cosas a veces Va a salir bien Pero esto Pues ha sido la cagada del año Vale Vamos aquí Aunque están todos Casi todos muertos eh A este lo mato Hacerme caso Toma 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 He dicho toma ¿no? No lo robes Uff Me lo caraba yo solo ya Esto es mío Vale Vamos a terminar Uh Podemos terminar del todo Vamos a terminar arriba Pero no Si podemos terminar directamente Vamos a terminar chavales Es que lo tanqueo Y os hace falta Hola Espérame Dame duro Así Muy bien Ahora Aquí quieto En la boca Mientras tiramos la torre Au Vale vale Tranquilidad eh Tranquilidad Me deja sin vida No lo pillo Cuidadito Que no tengo vida Porque algo me dice Que me quieren matar Vale bien Tiramos Vamos a tirar esto Pues nada chavales Espero que os haya gustado La partida de recordar Suscribirse Activa la campanita Y darle un beso de like Que siempre me hace ilusión Así que nada gente Adiós Gracias.